¡A bailar el mambo! Un pie para atrás y el otro también Media vuelta y salto y volver a empezar Un pie para atrás y el otro también Media vuelta y salto y volver a empezar ¡Vamos! Un, dos, tres, pasito pa'lante Un, dos, tres, pasito pa' atrás Cuatro, cinco, seis, media vuelta y salto Un, dos, tres, volver a empezar Un, dos, tres, pasito pa'lante Un, dos, tres, pasito pa' atrás Cuatro, cinco, seis, media vuelta y salto Un, dos, tres, volver a empezar Un pie para atrás y el otro también Media vuelta y salto y volver a empezar Vamos a jugar, vamos a reír Con el baile de los duendes yo me voy a divertir Vamos a saltar, vamos a aplaudir Con el baile de los duendes yo me voy a divertir ¡Vamos! Un, dos, tres, pasito pa'lante Un, dos, tres, pasito pa'lante Cuatro, cinco, seis, media vuelta y salto Un, dos, tres, volver a empezar Un, dos, tres, pasito pa'lante Un, dos, tres, pasito pa' atrás Cuatro, cinco, seis, media vuelta y salto Un, dos, tres, volver a empezar Un pie para atrás y el otro también Media vuelta y salto y volver a empezar Vamos a jugar, vamos a reír Con el baile de los duendes yo me voy a divertir Vamos a saltar, vamos a aplaudir Con el baile de los duendes yo me voy a divertir Vamos a jugar